Bueno amigos, buenas tardes a todos. Aquí me encuentro con mis perros, mi pastor alemán y mi podenco, Duque y Talin, dando un paseo por la campiña. Bueno, esto es un tema muy polémico porque la nueva ley, claramente, aquí hay una cuestión, que es que si los perros pueden ir sueltos. Bueno, pues la cuestión es que no. La nueva ley ya no habla de perros potencialmente peligrosos ni nada, habla de perros. Los perros no pueden ir sueltos a no ser que sean en sitios, en áreas especialmente preparadas para ellos, en los parques y en demás sitios. Pero bueno, yo aquí llevo los míos sueltos, llevo aquí las cadenas, por si pasa algo. Pero los perros tienen que correr, tienen que jugar, porque están encerrados, tienen que salir. ¡Vamos! ¿Por qué? ¡Vamos! Son perros que yo los tengo metidos en la cacería y buscan rastros, buscan... Los perros se meten buscando, pero los perros no pueden ir siempre amarrados. Por ejemplo, esto es un camino en la campiña, es un camino servido en vez de paso. Yo aquí suelto los perros, los voy a soltar siempre, porque los animales tienen que disfrutar de la naturaleza, hay que correr y que jugar. Bueno, yo entiendo que aquí en los alrededores eso es coto, hay que cazar la... La gente de los gargos cazar la liebre. Yo procuro que mis perros no molesten a la cacería. ¡Vamos! ¡Dali, vamos! ¡Venga! ¡Vamos! Y claro que los suelto por aquí, porque si no los animales se volverían locos. Se ponen perdidos aquí, buscando rastros de pasto y demás, pero bueno. Después yo los lavo, los limpio. Tienen su pastilla antiparasitaria. Y... Y nada. Pues aquí lo tenéis. Si seguimos la ley de rajatabla, los perros pues... Los perros son animales y seres vivos y sintientes. Y como tal... Bueno, pues ya llegando aquí al camino, ya los amarros, vamos. Que vayan amarrados. Y... Y nada. Por supuesto también tienen su microchip, sus vacunas, todo en regla. Y aquí ya entramos en el camino. Y ellos van amarrados por lo que me pueden decir. ¡Vamos, Tali! Bueno, pues nada, amigos. Os dejo, que tengo que llegar a la finca. Que tengáis una... ¡Vamos, Duque! Que tengáis una agradable y cálida tarde de agosto. Bueno, pues nada, un saludo. ¡Vamos!